Buen días, buenas tardes, buenas noches, le habla el Chef Corley desde el campo del señor Tony Bonfil que me ha invitado hoy a hacer un directo en su campo, hoy estamos en el aire libre estamos en un directo, esperemos que les guste la receta hoy, hoy vamos a hacer una receta vamos a hacer un pica pica de sepia, típico mallorquín, vemos los ingredientes de hoy que vamos a utilizar hemos aquí improvisado todo, como lo ven, espero que lo compartan, ya saben, aquí estamos aquí estamos en el aire libre que vamos a utilizar hoy, hoy vamos a hacer un pica pica de sepia en directo, del campo del señor Tony Bonfil, se me ha invitado hoy, aquí tenemos el aire libre hoy te vamos a explicar si están gente conectándose, cuatro, no te olvides, si quieres poderte guapo a Puma Barber Shop y Ferris, en la parroquia Tarifa, también si quieres comer el mejor encebollado tienes que ir a Picantería Dos Hermanos, vale, en las calles de Octubre, al lado del puente de la parroquia Tarifa, ya saben, si quieres hacer un asado, como vamos a hacer acá también un asado, tienes que ir a Carnicerías Don Efren, de los hermanos Franco Velasco, ya saben, si quieres una fiesta, un regalo para tu cumpleaños, para tu hija, busca Bazar Adin, en el cancón San Borondón, bajo la discoteca de Perico Andrade, no te olvides, y la mejor fruta y verdura, fruta Luz María, en el Mercado Central de la Parroquia Tarifa, son la gente que apoya a Chef Corley, y también un saludo también para el comedor Yulita, en el recinto Bocadecaña, ya saben, que es una típica y la cuara de paco, una fruta Tarifa, vale, y te voy a decir lo que te vamos a utilizar hoy, aquí tenemos la sepia, vale, ya está picadita la sepia, aquí tenemos el pimentón, aquí tenemos las guindillas, aquí tenemos el tomate frito, la pimienta, un tomate picadito, la cebolla larga, el sofrito, ajo, si tiene ajo en pepa también pueden poner ajo en pepa, cebolla, ahí tengo dos de cebolla, aquí tenemos las hojitas de laurel, las tengo tapadas porque está haciendo mucho el visto, la sal, vino blanco y aceite de oliva, vale, son los ingredientes que vamos a utilizar hoy, para nuestra receta, que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un pica pica de sepia, vale, la vamos a acompañar con una ensaladilla, he preparado una ensaladilla, vamos a prepararla, pica pica, ahora la vamos a encender, nuestro fuego que hemos aquí improvisado, vamos a encender la pala, vale, ahí están los ingredientes que vamos a utilizar hoy, hoy estamos aquí reunidos, en el campo del señor Arutón y Bonfí, estamos aquí, ahora vamos a la pala, vale, muy improvisado para preparar en el campo, ya sabes, no te olvides, el mejor encebollado es de picantería dos hermanos, en la parroquia Tarifa, no te olvides, del licenciado Darwin Franco, e hijos, si quieres hacer alguna parrillada, alguna pierna de cerdo al horno, ya sabes, visita a Cárnicos Don Efren, en la parroquia Tarifa, por la calle, la calle, como? Chito García, un saludo también para mi panita Chito García, estamos aquí haciendo un pica pica en directo, en un campo por Cineo, Cineo, vale, ya sabes, no te olvides, lo mejor es carne, en carnicería Don Efren, lo mejor en cebollado, donde el señor Darwin Franco, piquetería dos hermanos, bueno, vamos, pasa por acá, vamos a echar primeramente nuestro aceite de oliva, y vamos a echar aceite de oliva, vale, aceite de oliva, si es como ventea, ventea muy fuerte, pero vamos a hacerlo lo mejor posible, ya sabes, no te olvides, suscríbete a mi canal de Youtube, buscarme como Crueber Ceballos, me encontrarás, suscríbete a mi canal para que participes en la rifa del Chess Corlin, vale, cuando lleguemos a los suscriptores, haremos una rifa. Saludos para toda la gente del Cantón, San Borondón, en la parroquia Tarifa, recinto Boquecaña, Salitre, Adalde, Guayaquil, Pascuales, Naranjito, San Carlos, Quevedo, Quito, que tengo seguridad en Quito, en Río Bamba, Saludos para la familia Paguay, en Río Bamba, vale, quitamos, está caliente nuestro, tenemos que tener mucho cuidado, porque hemos improvisado este fuego aquí en el campo, vale, primeramente vamos a, primeramente vamos a sofrir nuestra cepia, vale, vamos a sofrir nuestra cepia, vamos a echarle un toquecito de sal, vamos a echarle un toquecito de sal, vale la cepia, está mintiendo bastante fuerte, un saludo y estoy muy agradecido al señor Tony Bonfil por haberme invitado al campo aquí, hacer el directo aquí en un día de campo con la familia, y así aprovechamos, hacemos un directo para el canal de Chef Corlin Youtube, en Instagram, buscame como Chef Corlin, en el Facebook, Corlin Secha, en Youtube, suscríbete al canal de Youtube, Gruber Ceballo, ya sabes, ahí tenemos sofrir nuestra cepia, y como hoy estamos en el campo, ahí está el campo, miren, ahí están los niños, están buscando los niños en el campo, el aire libre, estamos la familia aquí, también vamos a los rarios, vale, ahí están los espectadores viendo el programa, en directo, vean los que van a disfrutar del pica pica, mis hermanos acaba de conectar, Caterine Cabrera, y Maribel Bajaña, saluditos para Maribel Bajaña, Caterine Cabrera, y para las manos, saluditos para ellos que están conectados, estamos sufriendo primero la cepia, vale, la tenemos que ensayar, la cepia, y luego vamos poniendo la cebolla, el sofrito, el tomate, poco a poco, vale, saludos para todos los que tenemos aquí presentes, aquí tenemos presente a la señora Lourdes, en poco a mañana Lourdes, tenemos presente aquí, a mi cuñada Ericka Villavolí, Tatiana Villavolí, Eleda Chávez, mi madre, mi suegra Isabel Montiel, mi sobrino Rubén, el loco, su loco a veces, y mi hijo Landel, por acá tenemos también a los concuñados, están acá, están en la torrada, también están, Fran Parra, y Mauricio Arevalo, y el Tom Confin, y vamos por allá a buscar los huevos de gallina, vale, ya saben, estamos aquí en familia, y así aprovechamos, que el chef corre, haga su directo de cocina, como ven, ya está, ya saben, no te olvides, visita Piquentería Dos Hermanos, el mejor encegollado de la parroquia Tarifa, mi cárnico Don Efren, las mejores carnes, los mejores cortes, en carne, pollo, gallina, embutido, tiene el chorizo cuentano, y los hermanos Franco Velarco, en la parroquia Tarifa, en la calle García Moreno, las mejores frutas, Luz María, como el chef Luz María, frutas y verduras, si das el nombre de TexCore, te da la yapa, dice tu hermano, aquí estamos, le hacen la sepia, vamos a hacer nuestra pica pica, la ven, hay que dorarla bien, como saben, está el fuego aquí fuerte, pero, el viento, y se conecta, compartan, 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 un saludo para, Leila Chave, la profiteria de, el comedor Yulita, en el recinto de Boca de Caña, compartan, compartan, ya saben, platos típicos de Yulita, seco de pato, tortugornada, bollo de corvina, salchicha, tortilla de camarón, bolón, todo se lo tiene, el comedor Yulita, en el recinto de Boca de Caña, que más se conecta, diganme que se conecta, vamos a dar saludos, Erika Valladolita, Tatiana Valladolita, para Erika Valladolita, que compartan, que compartan, ya saben, no te olvides, suscríbete al canal, Frank Imparra, Yela Cabagnaro, para mi hija, Yela Cabagnaro, Miriam Italia Medina Sánchez, para la señora Miriam Italia, Frank Imparra, Frank Imparra, un saludo para los parras, y naranjitos, Margarita León, para Margarita León, te pregunta, que plato vas a hacer, hoy vamos a preparar, una comida típica, porque estamos a fiesta, aquí en Mallorca, una comida típica, vamos a hacer un pica pica, de sepia, tengo la sepia, que silencio en el campo, son los parros, de pica, que no se escuchan, le voy a poner por aquí, para que el, el viento no, ahí, bueno, eso podía pasar, ya estaba, ya no sabía, por el viento, vale, se ven como queda, la sepia, aquí hemos solo echado, aceite y sal, vamos a reservar la sepia, 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 solo lleva sal, vale, solo lleva sal, y el aceite de oliva, la sepia, esta es la sepia, acá, vamos a esperar, que cuando, temperatura, va a baila, vale, y ahí, vamos a comenzar, a echar nuestra cebolla, un piqueme aquí, nuestra cebolla, vamos a colocarla, listo, Tomate, juguito Vale Ahí Vamos a subir bien Ahí como estamos Un chorrito de aceite la vamos a colocar Estamos sufriendo un poquito Colocamos el parque de agua Agua en pepa, también le puedes colocar el agua en pepa Yolanda y larga Yolanda y larga Saludos para Sonia, también ¿Sonia? Sí ¿Dónde está Sonia? Sí Están en los otros teléfonos Bueno, un saludo para la señora Sonia, señorita Sonia Amiga de mi cuñada Sonia Aparicio Saludos, está conectada, compártanse Sica Sonia Señorita Sonia Saludos Estamos llevando el vino Yolanda 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 Ya saben que estamos en directo Desde el campo de Tony Bonfield Gracias al señor Tony Bonfield Estamos aquí en el campo Haciendo la comida aquí en el campo Con la familia Yolanda Yolanda Un pica pica de sepias ¿Vale? Marta Magali Areval Un saludo para la señora Marta Magali Areval Areval Estamos aquí reunidos en directo para mi canal de Facebook, instagram, youtube estuve, ya sabes, hemos venido del campo a reunirnos, así estamos en familia, ahora le vamos a colocar pimienta, vale, suficiente que tiene que picar un poco, ya está cogiendo, no ve, Margarita dice, oh, porque no me invitó, estamos muy lejos Margarita, también está un saludo también, un saludo de parte de la señora Lourdes, para la señora Isabel Morales, que se cuide mucho, dice la señora Lourdes, ya sabes. Vale, ahora colocamos nuestra pindilla, a ver que estoy picadito, Sonia te pone, hola, saludos para todos, saludos para Sonia, saludos Sonia, ya sabes, quitamos en el campo, nuestra comida pica, mallorquín, comida típica, mallorquín, compartan, 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 saludos para Eliana, saludos para Eliana, ¿dónde están? Estamos en alguna parte de Mallorca Exactamente en Cineco No, si le hice alguna parte de Cineco Vale, ahí tenemos ya nuestro sofrito Ya está en marcha, como lo están viendo, señores No se olvide Que el sofrito ahí Es monstruoso Ahora vamos a agregar Nuestro cepillo La agregamos Vale Agregamos nuestra cepilla Así, otro bonito Dice Eliana, quemarnos un poquito Que ya está trabajando Ya pasamos por la gasolina de gallana Le dejamos Ahí está nuestro pica pica Vale, aquí tenemos que agregarle ya Tomate frito Ya saben, el chescorri Alastible el chescorri Comida típica mallorquina Viento está muy fuerte Pero aquí estamos Vale Ahí Ahora tenemos que probar En la mesa de allí creo que había Vamos a probar Mariano, yo la te está mirando Vamos a probar como está el sal Como está Está muy bien Ahora le echamos un poquito de mar Le quitamos los sabores Vamos a pica pica Y ahora al final Echamos nuestro pimentón dulce Y las hojas de laurel 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 Porque se volaba Un poquito de agua Vamos a usar aquí Un poquito de agua Ahí A los seguidores Este es el campo Ahí Estamos aquí En medio Un campo muy lindo Un poco de pica pica Ya sabes Ya tiene todo Ahora le echamos Precicamos el sabor Ya tiene las hojas de laurel Sofrito Cebolla Pimiento Tomate Vale Ahorita la laurel Un poco de pica pica Vamos Lizdecker Lizdecker Un saluito Para Lizdecker Vamos a repeticar Un poquito de sal Ya está La gallina La gallina Vale Cinco minutitos más Que nos deje el viento Y terminamos nuestro plato Vamos a buscar el plato Para emplatar Una hoja de campo Jajajaja Ahí está Margarita Ahí está Ahí está el señor Tony Bonfin Con el campo Que viene de la gallina Con los huevos Tony Vamos a ver Gómez Chávez En la gallina Chávez Vamos a ver Con la gallina Vamos a ver Un saltocho Con la gallina Ayyyy La señora La pica Ya lo ven El viento está muy fuerte Están estresadas Muy fuerte Ya los niños Están comiendo Su panesita Torrada Vale Aquí ya tenemos Apóquenme aquí Aquí ya tenemos El plato que vamos a hacer A poner Patricia Araceli Neida Paredes Ya está Vamos a apagarlo Ya está Sí Rápido Karin Melissa Martillo Saludos a mi canal De YouTube Además de 150 recetas De Chescorli La señora Lourdes Dice que mañana Se suscribe Cuando estés en tu casa Estén en el wifi Patricia Araceli Vargas Te pregunta Que cómo se llama Esa rica comida Se llama Pica Pica De Sepia Acompañado Con una ensaladilla De marisco Y un pan torrado Ya pusiste el pan Ya está el pan Torrando Saldrá o no saldrá Sí sale Ahora Pon ahí Aquí está la paila De pica pica Señores Vamos a montar Nuestro platito De Sepia Vamos a montar Un platito De Sepia Y el pan Cerrado Aquí tenemos Aquí tenemos El plato de hoy Vamos a estar viendo Tóquelo allí Pica pica De Sepia Con una ensaladilla Rusa De marisco Y un pan Torrado Algo típico Mallorquin Al estilo El Chez Corley Ya saben Suscríbete A mi canal De YouTube Búscame Como Club del Ceballo En el Facebook Como Corley Secha Instagram Como Corley Secha Y en mi blog Personal En mi fanpage Como El Chez Corley Suscríbete Porque participes En la rifa De Chez Corley Este es mi plato de hoy Vamos a A despedirlo Aquí está mi plato de hoy Pica pica De Sepia Con ensaladilla Rusa De marisco Y un pan Torrado Al estilo El Chez Corley Gracias a toda La gente Que me apoya Me sigue Y bendiciones a todos Nos vemos Un nuevo video Hasta la próxima Bye Chau